Pagué 10 bits para One Punch Man. Bueno, hombre, es que las donaciones chiquitas no nos suenan, porque si no haré muchas alertas. Discúlpame. Y dirás, no, con eso iba a comer todo el mes. Vale, son 10 céntimos, perdóname. Yo pagué 3 bits para One Punch Man. Discúlpame. Para One Punch Man. Joder. Y aún así, dando un beat o tres bits, sois mejores que todos los putísimos lamearañas que se andan quejando de la banda sonora sin dar ni un puto beat. Aún dando un beat, tres bits, mucho mejor que los lamearañas. Pero bueno, por lo general, donaciones a partir de 12 bits. Creo que tampoco exijo yo mucho. Porque si no, estar contabilizando un beat y un beat es una locura. Lo siento, van para la raja. Vale, no, es que Darkrai nos roba el dinero, es que no es humilde, es que es un ególatra, es que desprecia a sus fans. Todo es cierto, todo es cierto. Y Klanat una puta mierda, eso también, que nadie se olvide. Pero hostia, es que si tenemos que ir contabilizando un beat, un beat. ¿Ves? Eso sí. ¿Qué más? Mi comida de un mes. ¿Me estar suscrito cuenta? Sí, sí, cuenta. No peh. Ni goe. Ni goe. ¡Vamos!